Yo quiero agradecerles a todos ustedes por compartir esta hermosa tarde. Para nosotros es un placer poder acompañarlos y trabajar en conjunto. Así que de corazón les deseo que tengan un feliz día al niño. Ya pasó la fecha, pero hoy es el festejo. Tenemos que la mejor manera de predicar es a través de ayudarnos. Entonces, invertir en los chicos, ayudarlos. No solamente darle, Dios creo lo más importante para nosotros, obviamente, no también poder hacer esto. Que a mí personalmente, como chico, me acuerdo cuando se hacía este aumento en el barrio, era muy importante. El futuro es de los chicos, que los chicos son ahora también el presente y tenemos que invertir. Es una bendición, la verdad, que la oportunidad de que los chicos tengan de jugar, de tener comida, de tener esto y que ellos se sientan mimados, la verdad que Dios es bueno. Es una bendición ver las caritas de ellos feliz, recibir una golosina en cada juego. La verdad que no tiene precio todo esto. La verdad que es muy lindo, muy lindo todo. Que sigamos todos trabajando unidos para poder lograr tener un Florencio Varela cada vez más lindo, más grande y fundamentalmente que nos incluya a todos. Muchísimas gracias y buenas tardes. Muy amables.